Bienvenido en pieza área reservada que hoy cuenta entre sus invitados con la pianista Susan Chani, un estilo que por encima de cualquier etiqueta podemos calificarlo como clásico contemporáneo. Gracias por ver el video 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 Susan Chani empezó su educación en Massachusetts, luego se licenció en composición en la Universidad de Berkeley y en 1975 se fue a Nueva York donde empezó a abrirse camino, primero diseñando ideas para spots publicitarios, luego hizo incursiones en el mundo de la música para el cine y creó su propia macroempresa de investigación de nuevas tecnologías musicales. Calidad en pieza área reservada y hoy en área reservada, ya sabes, música de Susan Chani de su quinto LP que se llama Hotel Luna ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video!